Evangelio de hoy, miércoles 23 de febrero. El Evangelio de hoy, miércoles 23 de febrero. Dice, nadie que haga las cosas buenas puede hablar mal de nosotros. Nadie que haga algo en nombre mío puede estar contra nosotros. La cuestión está en que nosotros, que nos gusta ser los mejores, los solos, excluyentes, cuando el amor de Dios es esa palabrita que ahora se usa tanto, inclusivo, ¿no? No quita a nadie, no excluye a nadie. Y nosotros tenemos hoy que tener esa lección. Hacer el bien y dejar que los demás también lo hagan. O mejor, animar a que también lo hagan conociendo a Jesucristo. Buen día en el Señor.